No, ya ahora sí va, ya. Perdón, es que tengo un amigo que quiero mucho. Sí, saludos al Chespi, claro. Saludos a Chespi, hijo, nos están confundiendo, hijo. Te amo, te amo, Chespi, te amo. O sea, ahora sí que se le escapó tu nombre. Se me salió tu nombre. Exacto. Se te salió mi nombre. Eso. O sea, no podemos componer algo aquí ahorita. Sí. Sí. A ver, viene. Arráncate, arráncate. No me lo vas a creer, pero te he estado pensando. Pues ya pasaron años, desde aquella vez que hablamos. En aquel restaurante, me invitaste bien elegante. A comer salmón. Y me quedé en tu corazón, lo sé. Y me quedé en tu corazón y tú también. Te quedaste en el mío y por eso sonrío. Cada vez que te veo, me creo. En la imaginación, fuimos todo y fuimos nada. Porque en el corazón, donde me metiste aquel día. Hoy te doy la espalda. No me des la espalda, porque me atormenta. Porque sacando cuentas, yo no puedo vivir. Si tú no estás conmigo, me hace daño. Si tú no estás conmigo, este año no tendría ningún sentido. Pero te quedaste conmigo. Hombre, qué bonitos los dos. Digo, yo arranqué para donde no era porque así es. Porque así es. No hay un lugar a donde ir. No hay un lugar a donde ir. Hay que ir para donde se sienta. Y que no le chinguen la vida a uno, ¿no? Así es. Así es. Así es. Échate.